Para que el corte hijo le vea su bonita flor Colacho Martínez desde Siloé, de la banca en Siloé La familia flores que se sembran su flor Para que el corte hijo le vea su bonita flor La familia flores que se sembran su flor ¿Votar la cerveza o qué? ¿Votar la cerveza? Para que el corte hijo le vea su bonita flor Arranque, arranque Arranque porque yo tu el tiempo es oro Colacho Martínez le cayeron los ojos Colacho Martínez Con todo el flor va llenando La familia flores Arranque, arranque Colacho Martínez Con todo el flor va llenando Para España, para quien le pone el amigo de España Para España vea Aquí en Frankfurt Y el perigüe Amiga, holga A ver después arranque Después yo Le cayó el chirrinchón No, no me firme esto Chirrinchón David 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 Le cayó el chirrinchón Amiga La familia flores que se sembran su flor La familia flores que se sembran la flor Para que el corte hijo le vea toda su alma y a su flor Para que el corte hijo le vea toda su alma y a su flor A ver después con Ancho, hágale pues, comience a tocar David 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 La familia flores que se sembran la flor La familia flores que se sembran la flor La familia flores que se sembran la flor Para que el corte hijo le vea toda su alma y a su flor Bueno, mientras usted cogera el acordeón Vamos a hablar con el periodista David ¿Qué es lo que decía el periodista? David 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 El cortometraje va para David David ¿Para dónde va? Para medio mundo, medio mundo Europa Asia David 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 Hágale pues Bueno La familia flores que se sembran su flor La familia flores que se sembran la flor La familia flores que se sembran la flor La familia flores que se sembran la flor ¿En dónde? Calfan Calfan ¿Qué parte es esa? Eeeh David David Calfan 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 No, 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 no El corte hijo le vea La sembran su ¿Pero que pongo una música que no arranca hermano? La sembran su Una la vela La sembran su 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 ¡Pablo, suelta! ¡Vamos a hacer un culo! ¡No, pero tú lo sé! ¡No lo sonaste en la verdad, chico! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, pero! ¡No, pero tú lo sonaste! ¡Saludos para Gloria en Estambul! ¿En Estambul? ¡Lo sonaste, chico! ¿Estambul la renta para Cali Palmira o qué? ¡Dame un trago! ¡Qué chero en Estambul! ¡Jajaja! Estaba esperando que Goracho partire, tome los últimos estragos de Daisy Richo ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero que suene esa mierda, hombre! ¡Aaah! ¡Buena mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Zorro! ¡Pero tú no tocaste! ¡Zorro! ¡Que le saques a Cucarracha a Cordon Viejo! ¡Sí, pues a Cucarracha le voy a apurar! ¡Vale, vale! ¡Aaah! ¡Vale, Goracho! ¡Arranque! 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 ¡Rue una vez! ¡Se acuada Cucaracha ya, harvido! ¡Dmen, demonios! ¡Dengan! ¡Lenga le tengo la... ¡Ladenes! ¡Por qué le tengo la botella! Lenti con la botella para que usted arranque ahí, hermano ¡Si, David! El León de Apumé, estamos con el León de Apumé, estamos con el León de Apumé Porque me ando en la calle no, me ando en la calle es horroroso No, pero la música que anda, estamos con el León de Apumé León de Apumé Yo te cante nada no, no, pero usted no está cantando nada yo puedo hombre colacho la alegría si lo vea pero la alegría que se tenga la alegría que se tenga todo mí si lo ve para que se la esté viendo David por el tío este caleñe volvió un país ya no 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 arranque arranque pues colacho la alegría que le tenga la alegría que le tenga el alma si lo ve a ver la presentación usted la hace José Bonilla pa que menos drogas pa que menos estamos con el maestro representante del ritmo vallenato si lo ve colacho Martínez a ver después colacho agarré colacho que suene ese cucarachero ven me vas a tomar esta basura esa ya arrancó ya arrancó ya arrancó ya arrancó después de seis minutos 30 segundos arrancó el hombre arrancó arrancó hágale pues con Lancho Martínez no este periodista este artista ágale ágale toquela pues toquela ya 6 minutos ahí vea comandos de las correas ya 6 minutos ahí vea comandos de las correas la correa mía de hombre carajo bueno arrancó arrancó ahora se arrancó el dale 3 el cantante de Siloé Aborcado el Aborcado de Siloé que video este es el video mas dificil que un rabado de los 4640 videos ya 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 es esa ya se compuso ya se compuso ya se compuso después del Aborcado después del Aborcado viene la música cantante Aborcado es el titulo de este video la música no se compuso el Aborcado el Aborcado ya arrancamos por fin décimo mundial de salsa en Siloé vamos a tener que suspender la transmisión en directo las gafas le cayeron arranque arranque pues esta noche mañana desde cualquier parte del mundo arranco 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 el Aborcado es una barraquera dale 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 ¿la familia que? ¿la familia marrita? ¿la familia flores? ¿la familia bran? ¿cuál quiere usted elegante de piñata? ¿cual? 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 señor hola chococines toqueme una chico noo traje el chirricho noo 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 paquete trabajar noo 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 yo voy a tomar unos tragos no señor David yo voy a tomar unos tragos David y yo no tengo por qué David porque David me lo visitó David David el alcalde Koske el cantante Koske ¿cuál es título de este video? mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado no me enfoque mucho porque pronto bueno acá te fue José 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 lo que va a salir a la señora le cayó ya le cayó le cayó ya le cayó chico ya se le cayó se le cayó se le cayó nooo no no pero la colacho colacho martínez bueno 10 minutos aquí sufriendo por este cantante que se ahorcó con el acordeón el cantante ahorcado de si lo ve él es un versado lo que pasa es que él canta tan bueno se te nota en la mirada él le iba a tocar muchas veces a la televisión se le esta cayendo el acordeón el acordeón ya es el estilo hermano cantante ahorcado de si lo ve se piñata y jose basura me va a tratar de maripo me va a encantar cual le van a pedir a colacho a ver colacho mantiene tocame una que me haga llorar él ya se va a lanzar con lo que él manda la gota fría la gota fría a ver si la calentamos a ver si la calentamos arranca la gota fría es lo que siempre mantiene la gota fría la gota fría, la gota fría esto es un cantante extraordinario el vallenato de Silodea el vallenato de Borcao si por fin arranco buen inicio buen inicio buen inicio yo la conoci a una mañana yo la conoci a una vallana yo la conoci a una vallana que llegó a una vallana que llegó a una vallana que llegó a una vallana y cuando me la presentaron que la vallana yo creo que cruzó la frontera va a querer a mi alma yo creo que cruzó la frontera va a querer a mi alma esto es una berraquera hay que estarte aburcado si pasó nada no ves el avión dale el sombrero el sombrero el sombrero vallenato el sombrero vallenato la brasilera que me metieron en esta cagadera la brasilera bueno así hemos terminado con colacho partidos desde el filo B por favor